Durante la fiesta del Año Nuevo y el discurso de Vladimir Putin, se produjo un ataque por parte de fuerzas ucranianas en la zona del Donetsk, que ya en la actualidad, en otra época este de Ucrania, ahora parte de Rusia, por lo menos por ahora. El hecho es que estamos viendo a Igor Konashenkov, que dio la información oficial, este es el vocero de las Fuerzas Armadas Rusas. Las cifras son confusas, pero se está hablando de una de las peores carnicerías en los 10 meses de conflicto. Decía, las cifras son confusas, pero abultadas en todo caso. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoce la muerte de 63 militares como consecuencia del impacto de un misil ucraniano contra el acuartelamiento del ejército ruso. Según Kiev, 400 personas murieron y otras 300 resultaron heridas. Rusia nunca ha reconocido un ataque tan letal por parte de Ucrania. Esta vez aprovechó para señalar indirectamente a los Estados Unidos el principal suministrador de armas. El régimen de Kiev atacó con seis misiles HIMARS producidos en Estados Unidos un acuartelamiento temporal de una de las unidades militares rusas en la localidad de Makiivka. Esto lo dijo el portavoz del mando ruso, que estamos viendo, Igor Konashenkov, que afirmó además que la defensa antiarea rusa había derribado dos de los seis proyectiles.